El dólar bajó de precio tanto en Paraguay como en la región y para el Banco Central hay varios factores como la desconfianza sobre las políticas de Estados Unidos. Para el presidente del banco esto fue una sorpresa porque todos esperaban que suba. El dólar bajó 30 puntos y volvió a los niveles de 5.500, muy por debajo de los 5.700 a inicios del año. Hay que entender que esta baja no es solo en Paraguay, también sucede en Colombia, Chile y otros países. Igual las proyecciones son de que el dólar suba 5.900 guaraníes este año y supere los 6.000 para el año que viene. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.